Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar a Brawl Stars con Quick Rush 77. Oh, león. Está aquí conmigo, saluda. Pero di hola. Dale. Hola a todos, a mi canal estamos con su El Pro Gamer, 577, creo. 537, perdón, él también está grabando, estamos grabando los dos en YouTube a la vez, y a ver cómo funciona. Vamos a jugar, a Ingrid vamos a jugar. Vale, sí. Es cierto chicos, ayer no lo grabé, pero había ahorrado 13 cajas de estas, y me tocaron a Genio y a Carl. Ahorré 13 cajas pequeñas y una grande, y me tocó a Genio y a Carl, no lo grabé, pero bueno. Bueno, vamos a jugar, listo. Y quiero subir a Bull, porque lo tengo en... Yo ya tengo a todos ahora, es que tiene uno de 19. Sí, tengo uno de 19, uno de 17. Sí, tiene dos mil más. Bull tiene mucha vida, pero lo malo es que... No dispara lejos. Si Bull quitase más vida, si Bull disparase más lejos, sería el mejor brawler. Pues aquí, sueldo, el Pro Gamer, 527, lo mejor... 537. Sí, a ver si nos enteramos. Ya, es que esto es loco. Y yo... Y yo... Vale, acabo de matar a uno que tenía los gemas. Tengo tres gemas. A ver, así que si me matan, ya ganan. O tienen la cuenta atrás. ¡Eh, que se me ha bugado! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Cuidado! Tienen la cuenta atrás. Vale, me voy a poner a otro, ¿vale? Muy perdido. Vale, ahora jugamos en serio sin hablar tanto, ¿vale? No, tío. Yo esto sí que he enviado a brawler. Vamos a jugar en... En... En casa, ¿no? Bueno, me pongo a... Genio, ¿vale, chicos? Vale, mira cómo le dan. Que lo tengo en plata, Genio. Vamos, el primero es Shelly. Lo que me gusta de la diseño es que dispara así y si llega más lejos, eh, los disparos... Es de esto. Es de esto. Es de esto. No me mata. No me mata. Sí, la aplicación se la diseñó yo para grabar. Sí. Chicos, si queréis grabar vídeos o tenéis algún canal de YouTube y queréis grabar en la tablet, os recomiendo Capture Recorder. Es la aplicación que usamos nosotros. Tiene su envío incluido. Tenéis que dar likes y suscribiros, ¿eh? Sí. ¡Meta el likes! León, tú eres el invitado. Di uno. Que no sean muchos, ¿eh? ¿Cuántos likes? Sí. Como es mi primer vídeo por esta cámara, le doy a los cinco. No, para mí. Ah, para ti. Para ti me doy a los cinco, a los tres. Sí, para mí me doy a los dos. Que en mi otro vídeo no se me doy a los tres. Vale. Por cierto, chicos, ahora mismo estoy jugando con el pelo teñido. Sí, se ha doy a los dos, pero como ninja azul. Sí. ¡Soy ninja! Ay, sí, y tole a los niños. Y cuéntale tu historia. ¿Qué? Cuéntale la historia de los niños. Sí, que ayer unos niños me estaban vacilando y diciendo, tú eres ninja, dame un autógrafo. Y después yo le decía, que no soy ninja. Y después otro niño dijo, ¿el niño sabría hablar en inglés o su hijo? Y entonces me preguntaron cosas en inglés y como yo vivía en Inglaterra y en Canadá que hablaba en inglés, sabía más inglés que ellos. Entonces le contestaba y se quedaban flipados. Vale, tengo una caja. Chicos, voy a esperar a tener diez cajas. A ver si me vuelve a tocar otro brazo. Tengo una. Me faltan nueve cajas. Vale. Gracias, Zoe. Quería empezar con León y acabar con Dinamar. ¿Con BOMBOM? ¿Con BOMBOM? Sí, a mí me tocó ayer. A... A mí me tocó a... ¿Ayer? A este, a Genio. Y a Carmen. ¿Por la noche? Sí. Que... A ver... No, no. No, no, no. No, yo sé. Bueno, necesitas una aplicación. Necesitas una aplicación. Ah, vale. Pero que en los comentarios, por favor, escribidme las aplicaciones. Sí, o si sabéis alguna. Yo la tengo en el ordenador. Vale, pues me había sonado en la tarde, quizás. No se puede. ¿No se puede? No. Yo no tengo en el ordenador. No se puede. Si no, tío. Pero no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Somos los reyes de la pista. Pero mirad el centro de él. No, no, no. Venimos. Es que va a tu casa. Somos los reyes. Somos los reyes. Este tiene siete, este tiene siete, este león. Me mata el león. Ay, no, no, no. Pienlos. Ope, me ha matado el león. No, no, no. El pegado... Este es el que... Este es el que... Seguimos. Un poquito. Que ganeo. Yo creo que ahora está... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Si, atraco. Ay, atraco. ¿Qué hace este, Elan? Yo me pongo... A... A Carly. Que me tocó a Jerry y lo tengo en... ¿Por qué? Yo me lo puse. Ay, es cierto, perdón. ¿Qué haces de dar? Yo ya estoy listo y todo. ¡Por fin! Vale, menos más. Me he matado a mí mismo. ¿Qué? Me he matado a mí mismo. Yo me he matado a un robo porque el productor me lea. Sí. Me he matado a... Vale, me he matado a Dinomite. Venga, Hato. Aquí llevo las siete. ¡Me he matado! ¡Tengo un peligro a la vez! 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 Vale, me mató otro. ¡Tengo un peligro a la vez! ¡Tengo un peligro a la vez! Para Hay que matar al Crow Creo que tiene más No, a Dinamite A Dinamite A Dinamite Hay que matar a Dinamite Uy, casi me maté Vamos ganando por uno Cuidado, es que si te matan Vale, lo maté No es el máximo, siete Sí, siete es lo máximo Puedes hacer más kit, pero no te ponen más estrellas Ostras Vale, vamos a salir Vamos a trabajar más Me ha quitado las grandes Yo he quitado la pequeña y me ha quitado la grande Me ha quitado la pequeña y me ha quitado la pequeña y me ha quitado la grande Bueno, venga, seguimos Atrapajamos ahora Venga, dale Está listo ¿A quién? Ay, sí, ya sí, ya sí, claro Ah, yo no estaba pensando en eso Sí, eso sí, eso es en lo que estaba pensando ¿Por qué, chicos? Porque, chicos, si ponemos las dos torretas juntos La de Penny y la... Bueno, la mía es una... Si los ponemos juntos... Si lo ponemos juntos... Si lo ponemos juntos... Revienta, ¿eh? Pero revienta de verdad Revienta, revienta Tú solo dispara Consigue la torreta Vale, yo casi Vale, yo también A uno, a uno Vale, estás muerto y yo también Sí Vale, espérame No, 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 no Sí, aquí, aquí Ponla ahí Tío, eso revienta Perdón, tuve que poner la torreta Que si no me mataba No me mató El león del otro equipo tiene ocho ¿Por qué? Así Tío, yo pensaba que estaba muerto Pensaba que era otro Tío, pero no lo pongas ahí Chicos Yo creo que casi ganamos, ¿eh? Por muy poquito Perdón Vamos a ir por todo el lado Hoy también por la suerte ¿Por qué? Sí Vamos a intentar Voy a intentar Iniciar a la miembro con la sombra No, la vamos a volar un poco Y la vamos a 5.000 ¿Qué? Ya, he invitado a alguien 5.420 ¿Qué tengo más? Vale, tengo dos cajas Tío, una pregunta ¿Por qué tengo 2.000 copas? Más de 2.000 copas Yo no tenía 1.000 Tenía 2.000 Tenía 2.000 que conseguir Ay, es cierta Que tenía la Dynamite Yo pensaba que Ni que a Dynamite Lo conseguías con 1.000 copas Y es que te cuente En qué puesto estás Entre mis amigos Estás en el puesto 123 ¿Cuántos amigos tienes? ¿Qué? ¿Cuántos amigos tienes? 174 Yo estoy en el puesto 91 Y el mejor amigo tiene 8.420 copas Yo tengo Máximo de copas 111 1, 1, 1 Amigos Tú Estás en No sé ¿Dónde está? Vale Bueno, a ver Yo estoy en el puesto 59 Sura, te estoy buscando Tú estás en el puesto ¿Cuántas copas tienes? 3.173 Aquí por la mañana Aquí 65 Perdón Estás en el puesto 25 Dime ¿Dónde está? ¿Y tú en el puesto Tienes otro Tienes un psiquiátrico? No 59 Entre los míos Sí Ah, claro Tienes un psiquiátrico Si tengo De 8.000 De 5.000 De 6.000 Más que yo Mis amigos antiguos Que tenían más o menos Como yo de copas Ahora Tienes un triple Normal Porque yo aquí Estaba Y yo Estaba Estaba Ah, león Por si no te acuerdas Estás grabando ¿Eh? Estás grabando Yo pensaba Que no te acordabas Es que como Estoy muerto ¿A quién te pusiste? ¿Te pusiste rico? Sí Tío Tengo cuatro Y tú dos Ay no El otro Tiene No me mata Me mata Me mata Me mata No me mata Uy No es mal Vale Tenemos cuatro Yo Mi compañero Y Bueno Yo tengo cinco Vamos a pagar Nos falta Nos falta Nos falta más Tienes cinco Para Suel Vete 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 Que tiene Tabuki Vete Que tiene Escudo Ya está Ven más Ven más Venga Venga Teníamos 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 Estaba 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 No me lo toques Son muy pocas Múrate Eso Vale No me mató Me mató Vale Me ha vuelto A matar A matar Dejame 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 matar Alguien Dejame matar Alguien 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 Es que Alguna Cuando Aquí Ahí Hizo Él Ahí Es como Juegos Lo que Debe Bien ¿No? Si 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 No se Nosotros Vamos a Sortear Alguien Lo que Dice No Vamos a Ver No Vale A ver No PVP No 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 Después Supervidencia Supervidencia Tío No te pongas ¿Tú a qué rango Tienes A rico O no Si Yo estuve Una temporada Y salo Solo Rico O no Y una temporada Alfa Solo A Brock Pero A Brock Súbete al 20 Inténtalo ¿A quién? A Brock No Me falta como Creo que 80 Comas A ver No me faltan 40 Comas Que tiene 2 Ultis Que tiene 2 Ultis Ostras Lanza 4 En vez de 3 Lanza 4 Tío Cuando jugamos Un juego Vuelve Te tienes que Poner la segunda Ultis Venga Dale a disco ¿Ya veis? Soles Pero Que luego Quiere Rambiarte Vale Espera Si Yo creo que Si Llegas A rango 20 Con un brawler Te dan 300 Copas O algo así 300 No Perdón De estas Algo Pero no Tío Que no Porque Espera La temporada Acabo Si Acabo Ay si Que Álvaro Subió en video Si te acuerdas Rechazar Vale Si Jugamos